El Centro Especializado en Idiomas para Niños y Adolescentes, EINA, inició clases para el periodo escolar de primavera 2015. El Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas inició los cursos del periodo enero-junio del 2015, en donde niños y jóvenes asistieron con entusiasmo a las instalaciones ubicadas en el 18 y 19 Gutiérrez de Lara, en Ciudad Victoria. La directora del plantel, Sandra Padrón, agradeció al rector su apoyo, el cual ha hecho posible que el CEINAGUAT siga creciendo. La población de alumnos tuvo un considerable incremento en este periodo, y gracias a las instalaciones confortables y adecuadas, los pequeños universitarios aprenden un segundo idioma. Aprovechar la oportunidad para agradecer mucho al señor rector, el contador Enrique tiene, por la atención y siempre la oportunidad que tiene para brindar todo el apoyo al CEINA, ha sido la verdad un pilar básico para que esta institución vaya creciendo. Le agradecemos infinitamente. El CEINA consolida sus servicios en la misión de ofrecer programas de calidad para la enseñanza de un segundo idioma y contribuir a una sólida formación integral con docentes calificados y años de experiencia. Se reconoce por ser una escuela humanista que tiene como objetivo que los alumnos aprendan inglés, pero además les brinda a los niños y adolescentes otros apoyos para contribuir en su formación, lo cual acrecenta la confianza de los padres de familia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.